En el marco de la conferencia Balance y Prospectiva de la Situación Política, Económica y Social de Yucatán, el gobernador Mauricio Viladosal afirmó que Yucatán es un estado seguro, plural y con alto potencial de desarrollo que actualmente presenta la tasa más baja de desempleo de la historia y se ubica en el sexto lugar de crecimiento económico del país. La conferencia se realizó en el Centro de Estudios Superiores Navales, con la presencia de estudiantes, profesores, almirantes y capitanes de la Armada de México. Al igual, Viladosal explicó que, con base en un gobierno austero, enfocado en el diálogo y la participación ciudadana, se busca hacer un gobierno eficiente y cercano a la gente. A su ponencia acudieron el rector de la Universidad Naval, almirante José Luis Arellano Ruiz, y el director de dicho centro, vicealmirante José Tomás Jorge Tresigli. También estuvieron coroneles y capitanes de la Fuerza Aérea de México y de otros países como Guatemala, Colombia, Nicaragua, Ecuador y funcionarios nacionales de diversas dependencias y empresas. Notivision 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 Notivision